Y la asambleísta Lucía Plasencia de la Izquierda Democrática explica en qué consiste la propuesta de ley sobre la justicia terapéutica. Le contamos más en la siguiente nota. Rehabilitar y reinsertar en la sociedad aquellas personas privadas de la libertad que han cometido delitos que no son graves pero que están relacionados al consumo de drogas es el objetivo del proyecto de ley de justicia terapéutica que la asambleísta Lucía Plasencia explica. La justicia terapéutica vendría a ser un procedimiento alternativo al cumplimiento de la condena que se pueda imponer en la sentencia o que efectivamente ya se está ejecutando. La idea es que sea una alternativa para que las personas privadas de la libertad con características específicas no cumplan su condena en centros carcelarios. que lamentablemente puedan incidir o que empeoren su situación. Y segundo, se logra reducir la población carcelaria para quienes sí deben seguir cumpliendo sus condenas en los centros de rehabilitación y lo hagan de mejores condiciones y no en hacinamiento. El proyecto de ley es reformatorio. Se compone de tres grandes reformas del Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y el Código Orgánico de la Función Judicial. Andrea Orbe, Ecuador TV